¿Qué sentirías de ver a Felipe Baloy desnudo? Y en realidad era... miedo. ¿Cuándo fue la última vez que te dio diarrea? Se levanta en la playera del Santos y abajo traía una que decía Jaret, vas a ser papá. ¿Qué te disgusta de Mónica? Buscarme para ir a hacer un mandado, para ir a las tortillas o para que... Por Televisa Laguna, la tele de aquí.